Y arrancamos con muchas expectativas, con esperanza de que todos los objetivos que nos hemos propuesto se puedan lograr en el transcurso del año y bueno, con el alumnado a pleno. ¿Cuánto es la matrícula aproximada? Mirá, estamos organizando toda esa parte, hay alumnos que todavía vienen a inscribirse, hay alumnos que están pidiendo pase de un turno a otro o que están viniendo de otras escuelas, así que la matrícula total en este momento no te la puedo decir en una manera exacta, pero estamos rondando los 800, 900 alumnos, te digo, recién la semana que viene tendremos todos los números exactos. ¿Qué hay de las mesas examinadoras? Bueno, las mesas examinadoras hubo bastante nivel de ausentismo, dentro de los presentes, bueno, estuvo equiparado el porcentaje de aprobados y desaprobados, pero lamentablemente no todos los alumnos aprovecharon esta instancia que tenían de rendir las materias. ¿Cuáles son los desafíos, los objetivos para este año? Como siempre, tratar de brindar lo mejor de la institución a nuestros alumnos, que son nuestra razón de ser, no solamente a nivel de rendimiento académico, sino la mejora en los valores, en las actividades extracurriculares, nuestra escuela se caracteriza por participar en eventos deportivos, siempre es un desafío continuar con la cooperativa escolar, de hecho nuestra escuela tiene sus representantes a nivel provincial, y mejorar todo lo que tenga que ver con el rendimiento de los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!